Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Eso tan guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con los 5 mejores support para subir de helo, ¿vale? En helos bajos, helo como, pues eso, hierro, no me salía, bronce, plata y oro, ¿vale? En estos helos, evidentemente, a la gente le suele costar un poco más subir o se estanca mucho, ¿vale? Así que os voy a comentar 5 campeones que bajo mi opinión y dependiendo de las estadísticas en esos helos, Están, tienen un winrate bastante, bastante alto y os comento el porqué, ¿vale? Y el qué de bueno tienen estos campeones, la eficacia que tienen en comparación con muchos otros. Aún así, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, ¿vale? Solo os estoy comentando 5 campeones que están muy guays. Dicho esto, también hago un watch privado, ¿vale? Por si queréis, os lo dejaré en los comentarios y en la descripción. Tenéis grupos de WhatsApp y mi Discord por si me queréis hablar por ahí. Y lo hablamos y bueno, vamos a ir con el primer campeón que en este caso es Brandt. Evidentemente, a ver, en helos bajos sé que mucha gente se esperaba ya Brandt como suport, ¿vale? Para subir helo. ¿Por qué? Mucha gente me dice que, bueno, bastante gente me dice, no debería de estar en este helo, me merezco un poco más de helo, ¿vale? A ver, esto, evidentemente, todo el mundo se cree siempre un poco mejor de lo que, porque muchas veces te toca el típico, si va suport, te toca el típico AC que no sabe ni las hitear, no sabe moverse, es toda una mierda. Y entonces tienes que tirar tú aún siendo support para poder carrilar. El support es de las líneas más importantes en helos altos, en helos muy altos, pero en helos bajos yo creo que es la línea que menos hace. Es la línea más mierda. Y os lo hice uno que es mi support, ¿vale? Pero yo creo que en helos bajos el ser mi support creo que es un poco putada. Porque no tiene tanto efecto, ¿vale? Digamos que los campeones no hacen tanto, tanto, las teamfights y demás. Por eso mismo Brandt. Es un personaje que en una teamfight sí hace un huevo, ¿vale? Pero hace muchísimo. Es más, puedes incluso llegar a carrilear siendo support. Por eso me gusta en helos bajos personajes como Brandt. Por el hecho de que, bueno, tiene un stun, tiene golpes en área, ¿vale? El tema de la W hace daño en área. El tema de la E propaga lo que viene a ser el fuego. Luego el tema de la ulti, ¿vale? Que es una R que va rebotando. La tiras en una teamfight y se para rebotar, haces daño a todo el puto mundo y ya está. Es lo que me mola de Brandt, ¿vale? Evidentemente en una teamfight Brandt no aguanta mucho, pero quita mucho. Así que si tú crees que eres lo suficientemente bueno como para estar en el Erelo en el que estás ahí pillado y tal. Pues Brandt puede ser muy buena opción para hacerte el típico TP Brandt support. Y así poder llegar a carrilar. Porque queda mucho en línea, toca muchas pelotas, mete mucha presión. Hace fallar muchos las hits al enemigo, al campeón enemigo. Lo cual creas que nos ayuda bastante. Y luego, claro, evidentemente tienes que saber guardar muy bien y tal. Pero bueno, esto con todos los support. Pero quitando eso, en una teamfight una única ulti. Además la gente cuando ve la ulti de Brandt no se suele separar, ¿vale? En el Elo bajo se suele mantener ahí todo ese empiña, ¿no? En las teamfights pues como que uno dice, quiero matar a este. Y van todos juntos y tú tiras una buena R, se pone eso a rebotar. Y ya solo con eso haces bastante más de lo que harías con casi cualquier otro support. Luego ya si tiras buenas W, es un buen stun de la Q y tal. Ya entonces haces unos estragos bestiales. Así que os aconsejo a Brandt. Segunda campeona, Leona. Leona sí que le recomiendo en todos los Elos, ¿vale? Es que está muy, muy rota. Y en el Elo bajo yo creo que es el mejor support tanque para iniciar teamfights, para hacer engage, incluso para hacer rohan. En el Elo bajo es muy buen support. Pero también pensad que en el Elo bajo también miro más la facilidad, ¿no? Si un campeón es fácil de usar o no es fácil de usar. Brandt es fácil de usar, bajo mi opinión. Y Leona muchísimo más. Leona lo único es que tienes que atinar buenas R y buenas S. Pero bueno, siempre puedes stunar al enemigo con la E, la Q y luego ya la R quemarropa para no fallarla. Pero bueno es eso, ¿vale? Para iniciar teamfights, estáis ahí y tal, lanzas una R y tiene mucho más rango. Si das al enemigo, pues te metes a full y hasta aguantas mucho. Te comes tú las hostias y entonces tus aliados, pues te pueden llegar a ayudar. Siento, uy, la vibración no la quité, sorry, chicos. Espera, 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 espera. ¿Qué es justo? Joder, ahora me hablan ocho personas tú. Vale, justo. Justo, me habla uno y me hablan siete. Lo he dicho, ¿vale? Leona os lo recomiendo 100%, además de que aguanta un huevo y es eso. Bueno, para hacer de frontlane lo que viene a ser comer título todas las hostias y dejar a tus aliados atrás. Digamos que hace bastante. Luego, como tercer campeón he puesto a Zyra. No es un personaje que... A ver, como os dije, en los bajos si queréis carrilear tenéis que pillaros personajes que puedan llegar a hacer mucho daño al enemigo o tenga mucho CC. Es el caso de Leona, es el caso de Brandi y es el caso de Zyra. Zyra, para empezar, el tema de la E tiene muchísimo, muchísimo alcance, ¿vale? El tema de semillas, el tema de la Q, puedes llegar a pokear, creas plantas. Sí que es verdad que quitas algo de farm a la DC, intenta no quitarle farm. Pues si no, te va a terminar flameando y a lo mejor termina jugando peor, etcétera, etcétera. Pero bueno, quitando eso, Zyra es un personaje bastante, bastante... Es fácil de usar, pero bastante efectiva. Porque el simple hecho de que tú stunies a un enemigo, luego le pones una semilla a una Q, por ejemplo, y entonces ya le empiezas a dar la planta ahí de gratis y quieras que no, ese pokeo se nota como un huevo. Por eso mismo Zyra en los bajos yo creo que es el pollo bendito. Porque mucha gente no controla muy bien el tema de las plantas o mucha gente no piensa, espérate porque en esas hierbas puede haber dos plantas y en cuanto tiene una habilidad de distancia, las detona, se crea las plantas y me dan de hostias. No, la gente dice, pues entro en las hierbas, que ahí no me ven. Entonces, a lo mejor se me meten en las hierbas, detonas tú las plantas en plan con una habilidad, con la Q, por ejemplo, y empiezan a dar las plantitas ahí de hostias. Son cosas a tener en cuenta, ¿vale? Luego la gente intenta aplastarlas para destruirlas y muchas veces a la hora de aplastarlas puedes aprovechar el movimiento del enemigo para terminar stuneándole o detonar tú antes la planta antes de que la pisen. Lo digo porque lo he visto mucho en los bajos. Y ahora que estoy haciendo quads privados, sobre todo a gente de los medianamente bajos y tal, lo veo más, ¿vale? Esos fails, esos... El mal movimiento del enemigo, el no suponer que va a hacer el enemigo en esta situación. Eso hace que, claro, si tú eres un poco avispado, dice, vale, enemigo más seguro es que me intente moverse hacia allí, entonces te lo da la habilidad para allí y ya está. Y ahí entonces le das y atama por culo. Si el personaje daño en área, puedes llegar a ralentizar, tiene mucho CC y encima tiene la ulti que medio una teamfight levanta a todos, hace mucho daño y se nota un huevo. Y como siempre os digo, en las teamfights, en los bajos, la gente suele estar en piña, ¿vale? Se suelen juntar todos, así que una buena R de cira puede ser decisiva. Es como la R Brand, ¿vale? Cuarto campeón, Blitzcrank. Meto a Blitz, pero por el hecho de que si sabes usar la Q es GG, ¿vale? Tú estás... Además, se dan muchísimos casos de que eso la gente se hace el dragón cuando no debería, se hace el banón cuando no debería, se hace el heraldo cuando no debería, y etcétera, etcétera. Con Blitz, una, en fase de líneas tienes que mantenerte, ¿vale? E intentar meter presión al enemigo porque he visto mucho Blitz que juega muy atrás. Eres cuerpo a cuerpo, eres a melee, pero tienes un puto brazo que como pillas a uno, le dices, ven pa' aquí, papi, te doy de lo tuyo y le das de hostias. Es que es así. Esa presión continua hace que el enemigo farme mucho peor, que el support juegue muy pussy, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que con Blitz tienes que meter presión. Lo que tienes que entrar con Blitz es tirar buenas Qs. Si tiras buenas Qs es GG, es que es así, porque luego cuando se termina la fase de líneas, a la hora de estar en una teamfight y tal, como el brazo atraviesa las paredes, si pillas a alguien le atraes, llega un momento en el que si te están haciendo un dragón, un buen brazo, pa' pillas a uno y a ese le revientas a lo mejor. Puedes joder al jungler enemigo incluso. Digamos que la gente se suele mover bastante peor, entonces, tirar un gancho bueno y efectivo suele ser más fácil. Pero es lo que os he dicho, ¿vale? Si en una teamfight yo, que si estáis los 5 así, que vais a entrar, que sí, que no, y de repente un Blitz pilla a uno, ese 1 está muertísimo, porque de repente le llueven las hostias y ya está. Luego tiene el CC de la E, que encima ya no es solo que te agarre, sino que encima luego te eleva, luego al caer te mete un silencio en área, que no dura mucho el silencio, porque la verdad es que el silencio en Blitz dura una mierda, pero porque es en área. Y quieras que no, joder, en medio de una teamfight le puedes llegar a joder algún combo al enemigo, el típico combo de algún enemigo que quiera hacer el flash justo, tiras la R y se queda un poco ahí en la mierda, etcétera, etcétera. Digamos que he puesto a Blitz porque además tiene mucha movilidad y para hacer ruam es de los mejores supports, ¿vale? Para ir a otras líneas, ayudar y demás. Quinto y último campeón, Serafín. Bueno, sí que es verdad que en elos un poco altos ha bajado un poco, ¿vale? Ya no está tan rota como estaba, sigue estando rota, pero ya no tanto, pero en los bajos sí que incluso ha subido un poco más. Es un personaje bastante fácil de usar, es como una especie de zona, pero para mí son una zona mejorada. Sí que es verdad que la Q de zona es mucho más fácil darla, porque esta es un skill shot, en cambio zona con el simple hecho de estar cerca, dar la Q y ya va el enemigo, ya está. Pero en sí, si atinas la Q es la hostia, la E de Serafín tiene un alcance bestial, encima luego conseguir las tres acumulaciones de la pasiva es súper fácil. Y eso te hace tener una doble Q o una doble E, con lo que ya no ralentiza, sino que encima stuneas y metes bastante. Y luego la R es como una especie de R de zona, pero mejorada, ¿vale? Porque la R de zona sí que es verdad que la animación la hace mucho más rápido, pero si tú tiras una buena R de Serafín, en medio de una teamfight, como si pasa por aliados y enemigos, se va haciendo más grande, digamos que bueno, se alarga más la ulti, y puedes incluso en medio de una teamfight llegar a stunear a los cinco a la vez. Vale, bueno, stunear, provocarles, porque es como que les enamora. Entonces, imaginaos, en medio de una teamfight, tirar una buena R y enamorar a todos a la vez. Es un CC vastísimo, es un CC que ayuda a tus aliados a mano poder. Luego tiene el tema W, curas a los aliados, le pone un escudito, si tiene las tres cargas se nota mucho más. Digamos que, bajo mi opinión, es un campeón muy, muy de sustain, ¿vale? Hace aguantar mucho a los aliados, les ayuda bastante, pero luego es muy agresiva la cabrona, porque tú contra una Serafín, aunque vaya a suport, te puede quitar más de vidas, como que cojones, tío. Pero eso mismo, como APs, Brandt, Ciri y Serafín, son tres APs que yo veo bastante viables en elos bajos, ¿vale? Para lo que viene a ser, pues, intentar ganar la partida, intentar carrilear. Siempre y cuando creáis que no estáis en el elo en el que deberíais estar. Si estáis ahí estancados, son campeones con los que es relativamente más fácil desestancarte, ¿no? Por así decirlo. Así que nada, chicos, espero que os haya rentado la guía. Ya sabéis que, como os dije al principio del vídeo, hago coads privados, os dejaré en los comentarios también en la descripción, mi grupo de WhatsApp, mi Discord, contactadme por ahí si es que os interesa. Y luego, ya sabéis que en la descripción también tenéis mi canal de Twitch, cómo funciona el tema del sorteo de RPs y lo que os dije, mis redes sociales también. Y, como siempre os digo, os agradezco los likes, los comentarios y... También os digo siempre lo de cómo activar la campanita. Mucha gente se lo olvida. Si queréis recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o hago directos, pues, activad la campanita en ambos, ¿vale? En Twitch y en YouTube para recibir las notificaciones, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.